Caviar Marbella, por supuesto, también se engalana con un menú muy especial para esta especial San Valentín, para esta noche mágica en las que, bueno, pues parpitan los corazones y si no, pues en la cocina, el Che ya está preparando los exquisitos platos para que recordemos este día, todos los días del año. Mónica, Gabriela, buenas noches a las dos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos otra vez, buenas noches. ¿Cómo se vive en Caviar Marbella el día de San Valentín? Pues palpitando, como dices tú, los corazones palpitando con una cena romántica, la cena, una de las cenas más románticas de la ciudad, tenemos todo el restaurante en plan romántico con una música jazz acompañando el menú que tenemos de seis platos. ¿Seis platos? Seis platos exquisitos, el final es un postre, que lo hemos llamado el postre de los enamorados, porque es un plato de postre variado que los enamorados van a compartirlo y tienen muchas sorpresas. Esto no lo voy a decir, no puedo decirlo porque van a saber solamente las personas que están aquí esta noche. Podríamos amar expresar en el paladar los sabores, lo que se siente, ¿no? A probar esta exquisitese. Y entre los seis platos, ¿podemos mencionarlo también? Por ejemplo, una sopa de carabineros, entre los platos hay atún de almadraba rojo, un solomillo de ternera, hay un pastel de cabracho con langostinos, y con salsa de piquillo rojo y una salsa verde. Entre el pescado y la carne tenemos un sorbete. Como he dicho, el postre no lo puedo mencionar porque es una sorpresa, es secreta. También incluimos una botella de vino y dos copas de bienvenida de cava. Qué bonita, de verdad, una cena romántica. Ya van llegando los enamorados, ya vemos los pétalos de rosa roja. Tengo que abandonar. Voy a atenderlo, mientras tanto hablamos con Gabriela, que nos va a recordar dónde estamos, gracias. Esperamos aquí todos los días, cerramos domingo por la noche y lunes, pero abrimos a mediodía de 1 y media hasta las 4 y de 7 hasta las 11, la cocina está abierta. Feliz San Valentín, Mónica, y feliz San Valentín a Gabriela, que nos va a recordar la dirección y el teléfono de receta. Feliz San Valentín a todos que nos están mirando y escuchando en este momento, que la dirección es la cancela de la quinta, justo en la entrada de la quinta Golf, como vas hacia el Hotel Melilla, justo en la entrada de la quinta, como ya les he dicho, el email es reservas arroba caviarmarbella.com, los números de teléfono para hacer reservas, hay dos móviles, 6777-15601 o 636-647-888, os esperamos. Claro que sí, y hay caviar, caviar buenísimo, el mejor caviar traído de los mejores lugares, así que si queréis probarlo, aquí en Caviar Marbella. Feliz San Valentín. Feliz San Valentín a todos.